Música Traigo mi rumba pujada porque hoy estuvo llorando, ¿qué más puedo hacer por mí? Música Si las estrellas de mi cielo pudieran amar en mí, es lo mucho que se amó Música Si pudieras un beso sería bien correspondido a mis alicias de ti Música Pero eres hermosa, querés, comanda, goza, que no ha sido para mí Música Acerca tu pecho a mí, o naranja me hace frio, tu temo Música Música Si pudieras un beso sería bien correspondido a mis alicias de ti Música 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 Música